Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Assassin's Creed 2 Hoy vamos a conseguir el trofeo platino de este juego Y sin más, me quedan 3 trofeos, no vamos a perder mucho tiempo aquí de introducción ni de nada No hay que rellenar, oye, no quiero hacer un vídeo aquí súper largo Vamos a lo que vamos, me quedan 3 trofeos Uno es el de completar la historia de los glifos, la historia esta de la verdad, del sujeto 16 Tengo ya los 19 acertijos, puzzles, hechos Vamos a por este Vale, vamos a por este, el origen de las especies, desbloquear el archivo Vamos a verlo chicos, y después veremos la historia completa de esto de lo que vimos Vale, a ver Vale, esto tiene su truco, eh, tiene su truco Vale, tiene su truco, de hecho he intentado hacerlo antes, he tardado 5 minutos y he dicho No, no voy a tardar 5 minutos, así que he visto como se hace y ya está Tienes que colocar este, 1, 2 y 3 Porque claro, pasa que hay algunos que los mueves y... Y se mueve el resto y es como, vale, pues, pues, pues no, pues no Eh, no, al revés, es para el otro lado Eh, vale, eh, no está aquí Eh, no, espérate, este que no lo había movido bien, vale Ahí lo tenemos, vale, eh Lo habréis visto muy fácil, no es tan fácil, lo que pasa es que he visto como se hace antes de empezar Vale, porque he estado antes, porque he querido empezar este mismo vídeo y ha tardado 5 minutos y he dicho No, no me he tardado 5 minutos Vale, ha sido escondido Alterado Bueno, aquí se han montado unas películas, la verdad que aquí te va contando cosas de la historia Que no está, no está mal Pero... pero bueno Vale, lo que buscamos es esto Te va contando cosas de la historia y tal Y un montón de cosas históricas, detalles históricos y... Y eso, pero bueno Eh, pasando, pasando un poco Sin jana Creo que este que habla es el sujeto 16 No está haciendo mucho caso de la historia que he ido contando Ya os aviso Vale, sé que era ese código porque lo he mirado, vaya Eh, ¿qué están hablando aquí? El origen de la humanidad, la verdad, me pone enfermo No sé de qué están hablando aquí Pero es la Corporación Abstergo, eh Mi mente vuela Lucy, ya no puedo esperar más Estoy listo para partir Ya me ve levantar el cuchillo Vale Ahí ya lo está Ahí está El hombre de Vitruvio Y en principio con esto Mira, sujeto 16, aquí está Sesión 12 ¿Qué es esto? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué es todo esto? Adán y Eva Eso era lo que yo creo que era Enviaremos el vídeo de 16 para su análisis En cuanto Desmond acabe con la máquina Vale, vale Pues lo podéis Por mí lo podéis enviar ya Eran Adán y Eva Con el fruto del ED No, ese que tanto estaban buscando Y que hemos visto en la historia de De aquí, de hecho Vaya Vaya, vaya, vaya Bueno, no sé si habrá más información sobre esto En las próximas entregas, ¿no? Quizá Quizá sí que lo tengamos Chicos, hemos conseguido todos los glifos Y también yo he conseguido Todas las plumas Así que vamos a ir a entregar esas plumas Bueno Vamos a recoger el dinero, ¿vale? Mira, vamos a recoger el dinero Para que veáis cuánto dinero He acabado acumulando Pues casi 300.000 Casi 300.000 No está mal, ¿eh? Y aquí, por cierto Lo hemos completado todo ¿Has venido a ver el libro? Sí, he venido a ver el libro Vamos a dar un vistazo Mira, tema tiendas Al máximo Tema reformas al máximo Tema colecciones ¿Me han faltado comprar todos los cuadros? Anda, mira No lo sabía Me han faltado comprar 6 cuadros Anda, mira Pues igual los compro Y me falta un arma Sigo sin saber qué arma es la que me falta Bueno Me faltaba un arma hace tiempo ¿Me sigue faltando un arma ahora? No sé si me la darán por Por completar ahora lo de las plumas Que evidentemente las he cogido todas Sin duda es el trofeo que más Me ha costado Por una cuestión de tiempo Al final no es difícil coger las plumas Pero son 100 plumas repartidas Por todas las ciudades Y la verdad es que es bastante molesto No nos vamos a engañar Que es bastante molesto Es algo que he querido dejar para este momento Por si aquí Nuestra madre Reacciona, ¿no? Porque lleva ahí 22 años ¿Eh? Lleva aquí 22 años, ¿no? 22 años de venganza de hecho 22 años que lleva aquí rezando la cama Eh... Vamos a ver si reacciona esta mujer Que no sé cómo no ha muerto de hambre Vamos a poner todas las plumas Que las tenemos todas Había puesto 8 hasta ahora He tenido que buscar las otras en 92 Cuando mira Estaba ahí Mario, ¿eh? Hombre Ha dejado de rezar Gracias, Etzio Por no olvidarte de mí Ahí está Capo auditorio conseguida Deja de rezar Vuelve a hablar Hombre Hombre He visto cómo le traes las plumas a María Es admirable lo que intentas hacer por ella Pero debes afrontar los hechos No funciona Deberías concentrarte en cosas más importantes He encargado que te hagan una nueva arma en la herrería Puedes ir a recogerla cuando quieras Hombre Me vas a decir ahora esto de las plumas Cuando le hayas recogido todas, ¿eh? El martillo de guerra de Condotiero ya está disponible A ver Vamos a echarle un ojo Vamos a echarle un ojo Pues chicos, me han dado la capa auditores Con la capa auditores, ¿qué podemos hacer? Podemos pasearnos por todas las ciudades con esa capa De hecho, no sé si me la tengo que poner O ya me la pone directamente Usar Usar la capa auditores, sí En esta zona la capa no tiene efecto No sé dónde tiene efecto la capa auditores Pero tengo que ir con la capa auditores Por todas las ciudades Que hemos visitado durante el juego Y esto del arma Vale Entiendo yo Cállate, cállate 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 Que estoy hablando Entiendo que lo de El arma este Y lo de que las plumas no sirven para nada Es a lo mejor Al llegar a las 50 plumas Lo que pasa es que como yo tenía 8 Y directamente he entregado las 92 que faltaban Pues Me han saltado las dos animaciones, digamos, ¿no? La de la madre Que sí que despiertan Al entregar de todas las plumas Y sí que reacciona un poco, ¿no? Y parece que ya se ha levantado Dejado de rezar después de 22 años Y la animación del tío Que es el que te dice Oye, déjate de plumitas Toma un arma para meter duro Vamos a comprar esa arma Por tenerla todas A ver Martillo de conductiva Vale, pues lo voy a comprar Yo creo que la espada alta ir Espada alta ir por daño o velocidad de bloqueo Es que es lo mejor Pero bueno, me llevo el martillo Me llevo el martillo Y vale, bueno Pues eso, pues ha saltado las dos animaciones Tenemos ya todas las armas Y para completar el juego al 100%, 100% Me queda comprar cuadros Lo que no sé es dónde Pero vamos a comprar esos cuadros que faltan Y aparte de pasearme por todas las ciudades Tengo que arrojar dinero Lo de arrojar dinero lo puedo hacer aquí, ¿no? Vamos a hacerlo aquí en nuestra... Bueno, o... Vamos a pasearnos por las ciudades Y hacemos lo de arrojar dinero aquí En nuestra villa Vale Hagamos un... Hagamos un repaso así rápido, ¿no? Vamos a Florencia Donde comenzó todo ¿No? Donde comenzó todo Me gustaría despedirme de Leonardo Pero no sé dónde está Leonardo Aquí está el taller Pero no sé si Leonardo está aquí en el taller Pero no sé si puedo entrar al taller A ver a Leonardo O Leonardo ya es un personaje que ha desaparecido Porque es lo que parece Da la sensación de que es un personaje que ha desaparecido Estaba en la villa Auditore Hasta que terminé de entregarle Ah, que mientras lleve la capa Auditore soy conocido Ah, amigo Eso no lo sabía Anda De ahí la gracia del trofeo, ¿no? De... Oye Paseate con esta capa que van a ir a perseguirte, crack Bueno, pues tampoco creo que haya que pasearse mucho más Hemos estado aquí en Florencia No puedo... No parece que pueda entrar aquí al taller de Leonardo No sé qué es el Leonardo Leonardo, desde que le entregué las últimas páginas del Códice Pues desaparecer Desaparecer Bueno Florencia De Florencia Estuvimos en la Toscana En San Gimignano ¿Eh? Y ahí para allá que vamos Para allá que vamos San Gimignano San Gimignano ¿No? Bueno, al menos esa es la pronunciación italiana que yo hago de esto Que por cierto, el tema de los italianos El juego empezó metiendo así muchas cositas en italiano Y poco a poco fueron desapareciendo, ¿eh? A medida que avanzaba el juego Desaparecía el italiano del mismo Hay unos guardias por ahí muy felices, muy contentos Bueno, voy a pasarme por la ciudad Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Alguien quiere... Tener algún problema conmigo? Espero que no Voy a desencuentro la tienda de arte Y compro los cuadros que faltan No sé... No sé de qué ciudad me faltan los cuadros Quizás aquí Es probable que sea de aquí Es probable que sea de aquí ¿Me van a perseguir? Déjame en paz, por favor Déjame en paz Chicas, chicas, venid conmigo Chicas, chicas Gracias 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 porque Iban a molestarme bastante Iban a empezar a perseguirme Y no me apetecía Vale, nos hemos paseado un poquito por aquí Wow, wow, todo el mundo me quiere muertísimo Vale, vale, vale Vamos a hablar con este diseño de aquí Mira, pues efectivamente De aquí eran los cuadros que me faltaban Vamos a comprarlos todos No necesito ni siquiera verlos No me interesa verlos Simplemente quiero comprarlos No hay ningún trofeo de comprar todos los cuadros Pero, bueno Aquí estamos y tenemos la posibilidad Pues los compro todos Y así tenemos Todo al 100% Porque nos faltaba ese arma Y nos faltaban los cuadros Lo hemos conseguido ya todo Eh, no Las iba a mandar a A distraer a esos Pero Veo que no ha sido necesario Oye, chicas ¿Os ponéis por delante de mí o qué pasa? Ah, que de las cuatro Quedan dos Sería bien que me acompañaseis Ah Se han entretenido con los guardias Pues aprovecho para irme Aprovecho para irme Vale, parece que con la capa esta De los auditores Eh Pues Te persigo un poco Van a venir a por mí Por favor, chicos Ocupaos Ocupaos esta gente No me apetece Combatir contra ellos El desplazamiento rápido Hasta aquí A ver si dejan de perseguirme Oye, contato a unos guerreros Para que dejen de perseguirme Esos dos A ver si es posible Vale Pues ya nos hemos paseado Por aquí Por San Yemiñano Vámonos De ahí a donde fuimos De ahí yo creo que fuimos A Forli, ¿no? Si no me equivoco De ahí fuimos a Forli A donde vamos a ir ahora otra vez Con nuestra capa de los auditores La capa de asesinos Y que vengan a buscarme Si quieren Que vengan Que vengan Simplemente Parece que simplemente Hay que pasearse por la ciudad Así que entiendo Que en cuanto lleguemos A la última ciudad Vamos a Nos van a dar Mientras yo En cuanto lleguemos A la última ciudad Nos van a dar El trofeo Yo creo que tampoco Hay que hacer mucho más Venir aquí Pasarse un poquito Hola, buenas tardes Vengan los guardias Un poquito por allí 15.000 en el cofre 15.000 parece que es El máximo acumulable Sí, además Una cifra así Cerrada Sí Vale, mire Aquí hay unos ladrones Me vais a echar una mano ¿Verdad? Para despistar a estos Me vais a echar una mano ¿No? Vale Me vais a echar una mano Yo me voy a ir de aquí Y si viene alguno Que sepa que va a morir Se han entretenido Con los ladrones Perfecto Pues hemos estado En Florencia En la Toscana En San Gimignano Hemos estado En Monterigioni En la Villa Por supuesto Estamos ahora mismo En la Romaña En Forli Y nos queda Venecia Nos queda La ciudad de Venecia La más grande ciudad Más grande de Venecia Que Florencia ¿Verdad? Diría que sí Diría que sí Bueno Pues aquí En Venecia Que nos vamos a pasear Con nuestra capa auditore Y chicos Con eso Pues Podríamos dar por finalizado El juego Porque lo que me queda Es tirar dinero Que eso lo vamos a hacer En cuanto regrese A Monterigioni Estamos en Venecia Me está viendo Me está viendo Me está viendo Pasa de mí Vale Pasa de mí Vale Pues Veis que no salta el trofeo Voy a pasarme un poquito Veis que no salta el trofeo Vale Pues esto Me lo he leído yo En algún Comentario de la guía Es que tengo que ir A las montañas Y para ir a las montañas No No hay desplazamiento rápido Sino que tengo que ir Desde Florencia a pie Así que vamos a irnos A Florencia Entiendo yo Que no hay que hacer Que Pasearla por la ciudad Con que haya llegado Ya la ciudad Y de por aquí Una vueltecita Ya cuenta como Haber paseado por la ciudad Así que Estoy entendiendo Que lo que me falta Es ir a las montañas Creo que a las montañas Si vas por el este Así que vamos a irnos A la puerta este Si no es por el este Tendremos que Pasarnos un poquito Por Florencia Con la capa Pero yo creo que Si que es por aquí Por el este Y desde aquí Podemos llegar a las montañas Que parece que solo Se puede llegar a pie Bueno A pie o por el caballo Pero que no se puede llegar Con un desplazamiento rápido A ver Salida Salida por aquí Hay un caballo ahí Vale Hola Vente conmigo crack Vente conmigo crack Y vamos a ver eso De las montañas Efectivamente Aquí es Efectivamente aquí es Hay que irse a las montañas Crack Fira A ver si se quita tu colocada aquí Vale Vamos para allá Vamos para allá A pasear nuestra capa De los auditores Porque las montañas En principio Es otra zona Claro Las montañas Es donde estuvimos Con el carruaje Para ir de Florencia A Venecia Que estuvimos con Leonardo Ahí está Con estos dos colores Vale Teníamos que llegar a la montaña Mira Ni siquiera ha hecho falta Que cargue El mapa de las montañas Para que ya nos lo den como Como válido ¿No? Digamos A ver Es que este mapa Claro Este mapa es Lo que El camino Este que hicimos Con el carruaje No tiene más Los montes Apeninos ¿Veis? Y aquí ya Íbamos a Forley Ahí íbamos a Forley Antes de coger en Forley El barco Hacia Hacia Venecia Vale Volvemos a Florencia Para hacer desplazamientos Rápidos chicos Vamos De ahí A nuestra bella A la villa de auditorias A Monterigioni Y en Monterigioni Le damos dinero a la gente ¿Eh? Nos vamos a subir a un tejado Y le vamos a dar dinero A la gente ¿Eh? Que la gente esté contenta Que esté feliz ¿Es para qué soy un asesino? Pero un asesino bueno Puede ser asesino Y tener un fin Un buen fin No tienes por qué ser un asesino Que mata por matar Por dinero Por codicia Eh... Vámonos Sí Vámonos A Monterigioni Id desde Monterigioni chicos Pues haremos por finalizado A sus inscritos Eh... Bueno Ya hice un poco resumen En el último episodio Pero... Me ha gustado Me ha gustado Empezó... Empezó bajo Pero... Pero me ha gustado bastante Claro Aquí la capa no tiene efecto Cuando me había puesto Lo de que aquí la capa No tiene efecto No lo entendía Pero claro Es que la capa Lo que hace Es que seas conocido Y que los guardias Vayan a por ti Lo que pasa aquí Claro Esta es tu villa Esta es mi villa Aquí que... Es como van a perseguir Los guardias No tendría sentido Pues chicos Eh... Vamos a subirnos aquí Por ejemplo Sí Por ejemplo Mira aquí enfrente ¿No? Aquí enfrente Aquí enfrente puede ser un buen sitio Tal que subiese Y desde aquí enfrente Vamos a regalar dinero a la gente Toma Toma Dinero Dinero Fiesta Fiesta chicos Fiesta Los he matado todos Me he vengado Bueno No los he matado todos Rodrigo Borgia sigue vivo Pero toma Dinero para vosotros Disfrutar A disfrutar A vivir Porque hemos completado chicos Este Asas inscritos Con esto que estamos haciendo ahora mismo Eh... No sé cuánto tienes que tirar Exactamente Pero vamos Vamos a ir tirando hasta que Salte el trofeo Y con eso conseguiremos el trofeo platino De hecho no sé ni qué nombre tiene platino Ahora lo veremos Dinero Sí Dinero Dinero Tomad dinero Tomad dinero Tomad dinero De momento chicos Damos una pausa La historia de Eche auditore Ahí está El hombre del pueblo Maestro Asesino Trofeo platino De Assassin's Creed 2 Chicos Con esto Damos por finalizado Este juego Y damos por finalizado La primera historia De las tres De esta Trilogía De Eche Auditorio Aquí no ha cargado todavía Por favor Puedes cargarlo Carga 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 Que se vea ahí mi platino Joder Que se vea ahí mi platino Maestro asesino No sé ni qué número de platino es Fíjate Fíjate Qué platino es Qué platino es este El 29 Uy Me queda uno para los 30 Uy No sé cuál será el platino número 30 Pero bueno Aquí está el Assassin's Creed 2 Chicos Y bueno Qué os puedo contar del platino A ver Tiene algún trofeo así curioso Que si no ves el trofeo Pues quizás es algo que no Vayas a hacer nunca Pero bueno Coleccionables Coleccionables Tiene las 8 tatuillas De Monterigioni Lo de los Gif Los Gifos Se puede considerar coleccionables También porque tienes que buscarlos Y después tienes que resolver los puzzles Pero primero tienes que buscarlos Esconder cadáveres en un fardo de paja Pues es algo que yo no he hecho No he hecho la verdad Durante la historia Y lo he tenido que hacer Después de pasármelo El de batiendo las alas Pues también es algo curioso Bueno Algo curioso no Porque tienes lo de la delta Y el juego te dice Oye Que puedes tirar a los guardias Lo que pasa es que yo pasé de tirarlos Y los tiré después en una Misión de estas especiales Que creo que la misión especial Está preparada para el trofeo Por si te lo saltas en la historia Después no sé Mira Aturdinio 4 guardias Arrojando arena Esto es un entrenamiento Que he tenido que hacer Porque es un entrenamiento Que yo no había hecho en su momento Y claro No podía arrojar arena Porque no había hecho ese entrenamiento Con esto Pasa lo mismo Con uno que es de Barrer enemigos Este Atacar a 5 guardias Y barrerlos con la lanza Lo hice con un arma Con un arma larga Bueno Yo lo hice con la lanza Con la lanza de uno de los guardias Y claro Esto es otra habilidad Que tienes que aprenderla Si no No puedes hacerla Y yo no las había aprendido La verdad Porque no sabía Que había habilidades nuevas Que aprender Ahí en los En los combates Después no sé Realizarnos un entrenamiento aéreo Sobre un PNJ Envenenado Bueno Pues esto coges Envenenas a un guardia Sin que se entere La verdad es que no se entera Le clavas la Le clavas la La hoja Envenenada Y no se entera Y no se entera La guardia Y se queda así como flipando un poco Y ya es cuestión de subirse a un edificio Y lo mata La verdad que esto es bastante sencillo Pensaba que iba a ser más difícil Porque digo A ver Si lo envenenas Te va a ver Te va a ver Que lo estás envenenando Y va a ir a por ti Y si va a por ti Puede que empieza a escalar Y no puedas matarlo Pero no, no Se queda empanadísimo Se queda pues envenenado Y se queda muy confuso Después no sé Mata 10 enemigos En un conflicto Sin ser herido Mira pues esto lo he echado Completando la historia No sé en qué momento Esto ha sido durante la historia Ah vale Mira cuando estábamos Si recuerdo Recuerdo cuando saltó este trofeo Recuerdo cuando saltó este trofeo Si Estábamos Yendo a A la fortaleza esta De Caterina Por robar mil florines Tampoco me ha dado a mi Por ir robando a la gente Esto es otro que he tenido que completar Después de la historia Porque no me ha dado por ir robando a la gente No hemos tenido esa necesidad De hecho Habéis visto que he terminado Con casi 300 mil florines Si lo hagas tú No sé Que más cosas así Interesantes Las tumbas asesinan Evidentemente hay que hacerlas todas Conseguir la La logradura de Altair Estos son de Mira de hacer una paliza Defender el olor de una mujer Este tienes que Hacer una visión de paliza Este una visión de Bueno una visión de carrera Esta otra una visión de asesinato La que acabamos de hacer De la capa de los auditores En cada ciudad Mira Esta era curiosa Porque no sabía que te daba El La notoriedad de conocido De que los guardias te iban a perseguir No lo sabía Y la verdad que es interesante Es interesante Y no sé ¿Qué más? No sé Las atalayas no te las pide todas De hecho no las he sincronizado todas Me han quedado pocas Pero no las he sincronizado todas No sé Es que no hay mucho más Tío Reventar al mensajero de los Borgia Esto lo ha hecho durante la historia Comprar un cuadro en Florencia En Venecia Bueno Si quieres completar al 100% Todo pues Pues tienes que hacerlo Conseguir el 80% De valor total de la fortaleza Esto al final Solo con las mejoras No necesitan ni siquiera Los coleccionales para hacerlo Conseguir todas las plumas Este ha sido el más pesado Este ha sido el más pesado Este pues Te tienes que poner con un vídeo Y mientras estás viendo el vídeo Ir parando el vídeo Ir viendo las ubicaciones Ir cogiendo las 100 plumas Que no son pocas Este ha sido el más molesto Por así decirlo Pero el resto La verdad que es muy Muy fácil Gastar 5.000 florines en cortesanas No tuve que gastar mucho más Después de completar la historia Para conseguir esto Y no sé Lo de tirar los florines al suelo Ahora pues ha sido Interesante Podríamos decir Interesante Pues chicos Pues es que no hay mucho más Este es el platino de Assassin's Creed 2 De esta colección de Etchio Remasterizada para Playstation 4 Bueno Remasterizada no Creo que no está remasterizada O No sé si se puede decir Que está remasterizada Bueno Tiene mejor calidad visual Que el de Play 3 De hace 12 años Pero bueno chicos Esto es lo que hay chicos Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os haya gustado Si estás inscritos Y pronto Pronto Os diría Os diría que voy a jugar pronto Pero Es que no sé cuáles eran Creo que eran Revelations Y La Hermandad Los dos juegos De la trilogía No sé si los puedo ver aquí A ver Sal Creo que sí Creo que eso pueden ver aquí Son Revelations Y La Hermandad ¿Qué es lo que se está grabando? Ah Que tienen que cargar otra vez Todo Vamos a esperar total Unos segundos más Unos segundos menos Brotherhood Y Revelations Pues efectivamente El siguiente es Brotherhood La Hermandad Y el último es Revelations De hecho A ver No Los personajes que veo por aquí No son conocidos Evidentemente El protagonista es Etchio Pero Los que aparecen por detrás No me suenan así De primera Este aquí a la derecha Parece un médico Parece probablemente Sea un médico Y aquí Pues no sé ¿Qué es esto? Y esto Uy ¿Esto qué es? Assassin's Creed Embers Hostia Pero está aparecido ahora Después de pasarme el dos ¿Eh? Uy Eh Uy ¿Pero qué ha pasado aquí? Eh Aquí están apareciendo cosas nuevas Os juro que esto no estaba Os juro que esto no estaba Embers Y Linaje ¿No? Linaje Linaje No sé cómo son pronunciadas Están en inglés Pues estos han aparecido nuevos Pues bueno Ya los Ya los iré viendo No sé si son Spin-offs No tengo ni idea Ya los Iremos viendo Chicos Seguramente el siguiente sea la hermandad Y esto si son spin-offs O lo que sea Lo voy a buscar Pues lo jugaré Después de pasarme la hermandad Y Revelations Nada más chicos Espero que os haya gustado este vídeo Nos vemos en la próxima Chao Game over Luego nos vemos en la próxima ...?